El señalero está venido y lo pondré en la página. No se ha costado un huevo. 18-6. El señalero está venido y lo pondré en la página de la página de la página de la página de la página web. El señalero está venido y lo pondré en la página web. ¿Cuántos minutos? Una pregunta indiscreta ¿Cuántos tiros ha hecho Carlos Torregrosa? Porque para fallar los Álvaro, igual los puede fallar también él Chuscas todas tío Haces jugar y ves que ahora está ¿Cuántos tiros ha hecho Carlos Torregrosa? ¿Cuántos tiros ha hecho Carlos Torregrosa? ¿Cuántos tiros ha hecho Carlos Torregrosa? ¿Pero están bloqueando? ¿Cuántos tiros ha hecho Carlos Torregrosa? ¿Cuántos tiros ha hecho Carlos Torregrosa? ¿WhoquestALI? Eso sí, Álvaro, eso sí No, no, no Un minuto, un minuto 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 Un minuto Un minuto Un minuto